Institución Universitaria CEIPA. Educación diferente. Gestión Curricular. Núcleos Problemicos en CEIPA. Cordial saludo. A continuación deseo presentarles una semblanza de lo que es la formación por núcleos problemicos como un modelo de gestión curricular tal y cual como funciona en la institución universitaria CEIPA. El modelo pedagógico de la institución universitaria CEIPA es un modelo constructivista y eso indica que se cumplen varias características de las cuales quiero resaltar algunas. La primera es que entendemos que el proceso de formación es un proceso en el cual no se le transmite información a las personas, las personas no son un recipiente vacío que se llena de datos, sino que las personas se transforman a través del proceso de aprendizaje. De hecho, el mismo proceso de aprendizaje es un proceso a la vez de creación de conocimiento. Entonces, desde esa perspectiva, CEIPA reconoce el proceso de formación de sus profesionales, al igual que la formación de sus especialistas, de sus estudiantes de maestría, y de esa misma manera realiza la formación empresarial. En este contexto del modelo constructivista, nuestra institución ofrece un proceso de formación que tiene dos características muy significativas. Una de ellas es el reconocimiento de la virtualidad del uso de las tecnologías de información y comunicación, el uso de plataformas, el uso de software especializados, como un escenario normal de aprendizaje de la sociedad del conocimiento. ¿A qué hago referencia? Hago referencia de que formar de manera pertinente en el mundo presente no se puede hacer alejado de estas tecnologías. Ya es, digamos que el computador, la tablet, el software, son el cuaderno, la hoja o el lapicero de otra época. Son herramientas normales del proceso de formación, entre otras, porque la vida laboral, y no solo laboral, de los egresados, es una vida también relacionada con estas tecnologías. Esa es una primera característica. La segunda característica es que es un modelo de formación que se centra en el aprender haciendo. En CEIPA entendemos que en la época que vivimos, la época que nos corresponde, es una época en la cual transmitir información ya no es un propósito fundamental. Lo fue en algún momento. Acceder a la información fue una responsabilidad de maestros, fue una responsabilidad de las bibliotecas, fue una responsabilidad del currículo. Hoy en día no es así. Las personas acceden a la información por miles de canales y ahora lo que necesitamos es cómo trabajar con esa información, cómo construir conocimiento, cómo resolver problemas a partir de esa información. Por eso nuestro modelo tiene como segundo elemento central aprender a cien. Entonces, el modelo educativo nuestro se denomina modelo de formación por núcleos problemicos. Los núcleos problemicos son la unidad que organiza el conocimiento y no lo hace de manera disciplinar. O sea, un núcleo problemico no fue diseñado para llenar los conocimientos con base en la lógica o de la economía, o de la matemática, o de la psicología, sino para organizar los conocimientos de diferentes disciplinas, matemática, economía, administración, en función de los problemas de las organizaciones. O sea que el núcleo problemico tiene una naturaleza inter y transdisciplinar y eso le da, digamos, una connotación especial porque guía al estudiante a la búsqueda de conocimiento, a la búsqueda de información y a la transformación de esta información de acuerdo a los problemas que él va a tener que resolver como futuro profesional. En nuestro caso, como futuro administrador, como futuro contador, como futuro gerente o como futuro magíster de administración. Entonces, bajo esa lógica, los núcleos polémicos tienen un carácter totalmente interdisciplinar. Un núcleo polémico de CEIPA se compone de un número de objetos. O sea que la competencia, el propósito mayor del núcleo, se desglosa en subcomponentes que serían objetos. Y cada objeto tiene dos componentes fundamentales. Una problemica, o sea una situación problemática empresarial a resolver, una situación problemática de la sociedad a resolver y un árbol de ideas. Entonces, la primera característica significativa es que el estudiante no debe arrancar en la formación por núcleos polémicos desde el conocimiento teórico, sino que debe arrancar desde las situaciones problemáticas reconocidas. Entonces, cuando le planteamos una problemática, tomamos a un estudiante y le decimos, mira tú, con tu experiencia previa, con tu saber previo, con tus características innatas, indícanos cómo entiendes ese problema, cómo resolverías ese problema, qué dudas te genera ese problema. O sea, lo llevamos a abordar una situación cercana a su profesión sin haberle dado nuevos elementos teóricos de formación. Entonces, primero lo aproximamos a esa realidad. Esto viene muy de la cara, digamos, del constructivismo de Vygotsky, de que la relación con los objetos es fundamental en el proceso de formación y que la zona de desarrollo próximo consiste en colocarle mediaciones que le faciliten el aprendizaje. Para un constructivista es más fácil que una persona aprenda un saber, desarrolle una competencia, primero poniéndose en contexto con algo semejante o cercano a la realidad que va a enfrentar. Después de la problemática, entonces, nos imbuimos en el árbol de ideas. El árbol es el que le va a dar los elementos teóricos, conceptuales, metodológicos, con los que el estudiante va a poder resolver profesionalmente ese tipo de problemáticas. Entonces, vamos de la problemática que se revisa con el saber previo y nos vamos al árbol de ideas, donde a través de las raíces, el tronco, las ramas, las hojas, vamos subiendo gradualmente. Vamos pasando de los conceptos más generales a los conceptos más desagregados hasta llegar a metodologías concretas de aplicación y a ejemplos de situaciones que se pueden estar dando en diferentes organizaciones. Entonces, vamos de la realidad problemática a la teoría, ¿para qué? Para que luego de la teoría baje a la aplicación. Entonces, vamos de práctica a teoría, de teoría a práctica nuevamente. Entonces, el núcleo tiene unos objetos, cada objeto plantea una problemática, un árbol, una problemática, un árbol, y luego hay un trabajo aplicado o hay un reto empresarial o hay un trabajo de aplicación donde el estudiante va vaciando esos conocimientos ya resolviendo una situación concreta integral. Las polémicas son parciales, cada objeto tiene una, mientras que el trabajo o el reto empresarial es transversal a todo el núcleo. Entonces, ahí está la segunda característica fundamental y es que el núcleo polémico es la combinación realidad-teoría-realidad lleva al estudiante a, primero a reconocerse de sí mismo, ver el que sabía previamente, luego a fundamentarse de manera rigurosa y luego en esa combinación bajar a resolver el problema que se le ha planteado, que es un problema cercano a su vida empresarial. Entonces, la formación por núcleos polémicos es totalmente aplicada y aprovecha adicionalmente todo el contexto de las tecnologías de información y comunicaciones. Por eso en CEIPA, seas presencial o seas virtual, has de hacer uso de la plataforma tecnológica en la cual se realiza el proceso de aprendizaje, has de hacer uso de materiales que existen en Internet, has de hacer uso de recursos digitales. ¿Por qué? Porque en la vida profesional vas a interactuar con plataformas, vas a trabajar con materiales de estas características, ya en este caso no de aprendizaje como objetivo principal, sino empresariales, de gestión, de vida profesional, etc. pero al final de cuentas bajo las mismas tecnologías. De ahí que nosotros recurramos a este esquema de aprender haciendo y transversalidad de las tecnologías de información y de comunicaciones en el proceso de formación.